Si me preguntan por ti, te juro que a veces riendo Para ocultar en lo que siento, ya que bastante sufrí Y uno debe saber que tengo el alma en un hilo Que estoy más duerto que vivo, como una llaga en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y yo ni solo creo, aunque me escuchen Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar Jamás vas a saber si me muero de ser Puedo estar a tu lado, jamás, jamás, jamás Jamás tú lo conseguirás, tal vez no podrás Tú no vas a saber, yo te llevo en el alma Y el zapato, arriba, 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 arriba Nunca los abraza Luna O se tira el gobierno Jamás vas a saber si te deje de amar Jamás, 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 jamás te enterarás Si te deje de amar Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás jamás, jamás 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 jam